Vamos al puesto número 13. Diego dejó su marca en nuestras vidas de muchas maneras. Cuánta alegría que nos ha dado y cuánto nos ha irritado. Creo en Dios. Dios en problemas. Como creo en la lluvia y en el sol. El primer episodio policial que recordamos, sin contar el caso Coppola, es el famoso momento de los marines y la quinta de Moreno. Ya dije que acá no tiró a nadie. Digo, lastimamos muchachos. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Pero la próxima vez que me gritan, hago un desastre acá. Saltamos al 2000 y nos vamos a la isla del comandante, la eterna Cuba. Si Bush no decide hundirla, claro. A la entrada de un puente angosto, chocó de frente con un micro que traía alrededor de 30 turistas. Lo primero que atiné fue a meter el volantazo y el volantazo me pegó a mí de hielo. El accidente de Diego Maradona en Cuba es la historia del día. Para mí Santo Díazati no existe. Hoy tiene que decir el tema del día Maradona. El tema del día de las pelotas. ¿Sabés por qué te digo? Porque si yo me quiero ir de joda, me voy a Jamaica. Bueno, avancemos entonces seis años para poder brindarle tranquilidad a Diego. ¿Qué les parece? A ver, la polinesia. Un lío de faldas envolvió otra vez a Diego. La víctima es esta mujer. Ahora muestra ocho puntos de sutura. Después de que Diego Maradona le arrojara un vaso por la cabeza. Es verdad que esos lugares exóticos tienden al salvajismo y a lo primitivo. Mejor volvamos al hogar, Dieguito querido. En este caso estamos hablando del Diego Maradona que estaba a bordo de una camioneta que llevó por delante una cabina telefónica y que le causó lesiones tanto a Ariel Muñoz como a Romina Tonetti. Bueno, Diego, ¿qué podemos decirte? Quédate tranquilo, ve con Marcelo a todo por un sueño. Gerardo te cede su lugar, siéntate y disfruta del espectáculo. Y por favor, por favor, vigílenlo.